No, 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 bicha, el chulo pa, fucking talento rajando la carretera, a ella no le importa na, anda soltera y sin compromiso, con el pelo largo, que es buriecho, vino a romperle el piso, entonces DJ ponchale este tema, pa' que no te busques un problema, la disco está llena de mujeres buenas, el chulo yo me echa lo que suena, demasiado flow con calidad, ella no pidió permiso pa' que tú se la pongas, pa' que tú se la pongas, se arrebató con sus amigas pa' que tú se la pongas, pa' que tú se la pongas, dice que ya está abajo cuando tú se la pongas, cuando tú se la pongas, se arrebató con sus amigas pa' que no se va a medir cuando tú se la pongas, cuando tú se la pongas, se arrebató con sus amigas pa' que 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 se arrebató con sus am en los asientos, se pinta, se suelta el pelo y se pone coqueta. Llega a la disco y se le sube la chuleta. Tira su pasillo y se parte toda como un lápiz. Don Periño VIP, se siente javi. Se menea de aquí para allá como lo hace el viento. Si estás escuchando a los maestros. Me pare la música y las nenas quieren seguir bailando. Quieren seguir perreando. Quieren seguir gozando. El chulo y el mecha sonido. Me pare la música y las nenas quieren seguir bailando. Quieren seguir perreando. Quieren seguir gozando. El chulo y el mecha sonido. Ella nos pidió permiso pa' que dulce la boca. Pa' que dulce la boca. Se levantó con sus amigas pa' que dulce la boca. Pa' que dulce la boca. Dice que ya está abajo cuando dulce la boca. Cuando dulce la boca. Que no se va a medir cuando dulce la boca. Cuando dulce la boca. Ella está listo y ready. Everyday pa' party. Ella siempre anda con Black y con Mari. El último nivel de la Tari. Se ve pelota, se toca. Santaje como safari. Adicta, vacilón, limón y ron. De las que la noche le pone sazón. De las muñecas esas que te matan a traición. Y así tú andas cien y ellas andan a millón. De las muñecas esas que le emponcan. De las muñecieras que aprovechará la niña. pa' que tú se la pongas, pa' que tú se la pongas. Dice que hasta abajo cuando tú se la pongas, cuando tú se la pongas. ¿Quién no se va a medir cuando tú se la pongas? Cuando tú se la pongas. Oye, voy a coger la culpa misma negra, un fucking talento rajando la carretera. Chulopá, I'm in my life. Eh, chillando la goma, rajando la carretera. Y lo que pasa es que la diferencia es que en nosotros se ve. Chulopá, I'm in my life. Batiéndole mp. Y si la playa en la luz, se pase. Si se trá, 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 trá. Se pase, va por reportarse. Se pase, se pase, se pase. Si la playa en la luz, se pase. Si se trá, 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 trá. Se pase, va por reportarse. Se pase, se pase, se pase. Y tu sabes, animador. Enrique al music. Se salen frente. Se, 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 se. Se salen frente. Quiero, 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 quiero. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero.